Bueno mis seguidores del canal de youtube Dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de todos los temas de interés que nosotros subimos a este canal en el día de hoy queremos agradecer a una de las empresas más preponderante del sector inmobiliario empresas ver si usted quiere comprar una casa un apartamento de playa lo que usted necesite local comercial empresas ver es la mejor decisión que usted puede tomar en la república de panamá en el día de hoy nosotros como corredores de bienes raíces estamos en el proyecto casa bianca casa bianca es un proyecto que está ubicado en la ciudad de panamá en costa del este comenzamos con la licenciada sofía y nosotros pronto estaremos haciendo el tour de empresas ver haremos un tour en todas las playas de las bondades que tiene la empresa ver nosotros hemos quedado emocionados porque si usted necesita una casa un apartamento una un apartamento de playa empresas ver le puede financiar si le puede financiar hasta el 100% de la vivienda que usted necesita es importante cuando usted compre una propiedad que usted tenga excelentes asesores nosotros como corredores bienes raíces lo podemos asesorar desde la adquisición de la propiedad con los bancos o con empresas ver si usted está preocupado porque dice mira lo que pasa es que yo soy de eeuu soy de canadá hablemos de continente de europa de asia de cualquier continente de del mundo y usted dice sí pero es que yo soy extranjero aníbal me gustó casa bianca me gustó el tour que vas a hacer de todas las propiedades de empresas ver pero como soy extranjero no soy sujeto de financiamiento en tu banco bueno empresas ver hoy nos enteramos por la licenciada sofía una excelente profesional por eso tiene 17 años con empresas ver lo ayudará a que ese sueño de tener una casa en la playa un apartamento de playa se cristalice lo importante de contar con un corredor de bienes raíces en el caso de guerrero y guerrero property nosotros somos financista somos contadores somos abogados y corredor de bienes raíces lo acompañaremos desde la desde la selección de su apartamento en base a sus situación económica posición económica con los bancos con empresas ver y también lo asesoraremos como abogados en todo lo que tenga que ver la firma del contrato ojo lo importante de esto es si usted contrata un abogado le va a costar dinero si contrata un financista para que le ayude con los bancos le va a costar dinero a nosotros cuando usted compra una propiedad con guerrero y guerrero property no tendrá que gastar ni un solo centavo solamente pagarle a los amigos de empresas ver sin más palabras entonces iniciamos a hacer un recorrido de este hermoso proyecto casa bianca en costa del este síganos y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!